Como les digo, los nervios los tenía bien alterados, pero al momento de ya ver las últimas peleas, el último combate, ya volvió otra vez mi alma al cuerpo. Digo que fue la pelea que estuvo bien fuerte. A ver, cuénteme, luego de la pelea, pues ya ver que él logró el triunfo, ya más tranquila, ¿cómo lo vivió? ¿Después de la pelea? Sí. Ah, celebrando, celebrando con la familia del triunfo que él había tenido, y también nosotros acá estábamos en la capital, y todo Petén nos estaba llamando anoche, para llamarnos, dándonos, felicitarnos por lo que él había obtenido. Gracias a Dios, siempre, él, como le dijera yo, logró que no le quitaran el cinturón. Bueno, pues a mediodía le dijimos que estuviera tranquilo, y él también nos dijo a nosotros que no nos preocupáramos porque todo iba a estar bien. Entonces hablamos con él antes, y después de la pelea también nos hizo una videollamada. Ahora bien, de su cuerpo, de todo va, y me dijo, no tenga pena madre, y me dijo, porque yo estoy bien, sí tengo golpes en la, fue las razones de los guantes, me dijo, el labio sí me lo rompieron, pero yo no tenga pena, estoy bien, me dijo, no tengo más otra cosa, entonces lo mire, sí, gracias, yo vi, lo vi en la noche, después de la pelea, entonces yo ya quedé tranquila, de que sí, sí, viene con golpes en la cara y todo va, pero sí, ahí está, y él estaba bien alegre, bien contento. Al momento de que él, bueno, durante la pelea, él se cayó dos veces, ¿qué le pasó a usted por la mente? Cuando, 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 cuando él se cayó, dije, ya no se va a levantar, pensé, no, pero como lo conozco, y él, ya, ya, yo ya mire que él ya volvió a reaccionar, ¿no? Pues cuando dije, o no, sí, va a mi hijo, va a, primeramente va a salir, va a ganar, va a defender su cinturón, y Sil, gracias, lo logró.